Alcaldía Municipal de Tejutla trabajando para tu bienestar. Estamos conscientes que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Es por eso que el día sábado 17 de mayo del año 2014, nuestra unidad ambiental de la Alcaldía Municipal de Tejutla, en coordinación con niños y niñas, jóvenes y adultos de Cantón Aldeita, se realizó una bonita campaña de reforestación en un cerro de la comunidad. Es así como se dio inicio con el traslado de los arbolitos, por caminos bien empinados hasta llegar a la cima del cerro. Y posteriormente manos a la obra con la siembra de estos arbolitos. Con mucho entusiasmo nuestros jóvenes realizaban esta bonita tarea. La meta es sembrar 300 árboles. Los niños también participan de esta actividad. Y esperamos en unos años ver este cerro totalmente reforestado. Queremos agradecer de manera especial a todos estos niños, jóvenes y adultos que participaron de este evento. Nuestra unidad ambiental trabajará de esta manera en las diferentes comunidades del municipio de Tejutla, porque estamos conscientes de la gran necesidad de reforestar nuestro municipio. Apoyemos estas actividades porque el bienestar será para todos. Como jóvenes de Aldeita nos sentimos muy contentos de estar aquí contribuyendo con este bonito proyecto, que será de mucho beneficio para todos. Como lo ven, por aquí se encuentran nuestros compañeros ayudando. Así que agradecer también al alcalde don Rafael Tejada. Él le agradece mucho por su aporte hacia nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, le agradecemos al alcalde don Rafael Tejada por apoyar a los jóvenes para que pongan en marcha el proyecto de medio ambiente como es la siembra de árboles. Ellos orgullosamente están colaborando, poniendo un granito de arena para que el medio ambiente no se siga deteriorando, el sobrecalentamiento global no siga aumentando. Por lo tanto, agradecemos primeramente a Dios que nos ha dado esta oportunidad de colaborar y a los jóvenes que han dicho sí a este gran proyecto. Muchas gracias. Felicito a todos los jóvenes por estar pensando en el mismo futuro de ellos. Así que muchachos, sean emprendedores, amen la naturaleza, porque sin ella no tenemos vida. Estoy colaborando en esta campaña de arbolitos porque en el futuro quiero tener arbolitos en mi comunidad. Trabajemos juntos en la reforestación y el cuido de nuestro medio ambiente y apoyemos este tipo de actividades que se van a realizar en los diferentes cantones del municipio de Tejutla. Es así como nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada y su consejo municipal están llevando desarrollo y bienestar a las comunidades del municipio de Tejutla. Alcaldía Municipal de Tejutla, trabajando para tu bienestar. Alcaldía Municipal de Tejutla